¿Qué es el interés de esta ciudad? Yo que no me caso con nadie, que no tengo pelos en la lengua, y que lo único que me mueve son el interés de esta ciudad, creo que es un error. No solamente es un error, sino que es un error que si se comete no tiene solución. Lo que sucede con el Palacio de Congresos es que mata el Palacio de Congresos de Segovia capital para toda la vida. A mí pueden construir lo que les dé la gana, incluso la Torre Eiffel si quieren, que la construyan en la Faisanera. Pero el Palacio de Congresos, que sería y es la herramienta más importante que tiene esta ciudad para los próximos 100 años, lo han destruido, lo van a destruir. Los únicos dos elementos dinamizadores que tiene, insisto, los dos únicos elementos dinamizadores que tiene, uno, no lo hacen, que es la universidad, no lo promueven, no lo desarrollan, está encorsetado, está ya prácticamente enclaustrado, y el otro se lo llevan a 10 kilómetros. Ese es el problema que tiene esta ciudad, que nuestros representantes, o los que dicen que son nuestros representantes, ni siquiera saben dónde están. Alguno debe de pensar que Segovia 21 está en Segovia, pues no, está en Palazuelos. Alguno debe de pensar que la granja de San Ildefonso es una sucursal de Versalles, pues no, está en la provincia de Segovia, y alguno piensa y dice públicamente que el parador de Segovia está en la Alastrilla. Curiosísimo. No sabe ni dónde está el término municipal de Segovia. Y hay que decir, basta ya. No se puede utilizar dinero público para hacer lo que le dé la gana a cada uno. No se pueden tapar vergüenzas con dinero público. Hay que salir a la calle y decirle, señores, ¿qué deuda tiene Segovia 21? ¿Hasta dónde están ustedes enmierdados? ¿Qué debe la Cámara de Comercio a Segovia 21? ¿Hasta dónde está implicada? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Qué deuda tiene Segovia 21? ¿Hasta dónde está implicada? ¿Qué créditos tienen bancarios sin pagar? ¿Dónde están los acreedores que están todos hasta las narices? ¿Por qué la propia PIC, la propia Asociación de Patronal de Industria de la Construcción, está en contra de la construcción? Fíjense, es la primera vez que veo a una patronal estar en contra de una construcción. Es de locos. Es de locos. Y los hosteleros, que son los que tienen que estar en contra, están a favor. Esta sociedad se ha vuelto loca. Esta ciudad se va a desertizar. Va a ser un parque temático. Y así nos va. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que quiera ser ciego, que lo sea. Y el que quiera ser interesado o partidista, que lo sea. Y el que no quiera ver que lo de Segovia 21 es para tapar las vergüenzas de muchos, que no lo vea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!